Gracias Gracias Señor Jesús Por todo lo que has hecho en mí Me has perdonado Me has liberado De toda maldición Gracias Señor Jesús Por todo lo que has hecho en mí Me has perdonado Me has liberado De toda maldición Te agradezco Señor y Salvador Por ese edificio Allá en la cruz Te agradezco Señor y Salvador Por tanto amor Que me amaste a mí Te agradezco Señor y Salvador Por el sacrificio Por el sacrificio Allá en la cruz Te agradezco Señor y Salvador Por tanto amor Que me amaste a mí ¿Cuántos alaban a Cristo? A ver a su alma Cristo, 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 Cristo Te agradezco Señor y Salvador Te agradezco Señor y Salvador Te agradezco Señor y Salvador Me has perdonado Me has perdonado Me has perdonado Me has perdonado De toda maldición Te agradezco Señor y Salvador Por el sacrificio Allá en la cruz Te agradezco Señor y Salvador Por tanto amor que me amaste a mí Te agradezco Señor y Salvador Por el servicio allá en la cruz Te agradezco Señor y Salvador Por tanto amor que me amaste a mí